Anoche no dormí, lo que hice fue llorar Llegó el anochecer y vuelvo a padecer La cruel separación Eterno insomnio es Que no tengo curación No es cierto desmayar y vuelvo a recordar La cruel separación Fue de ti, fue de mí La gloria de este gran amor Y ahora es Y al revés No queda más que un gran dolor Siempre en mi mente estás Aunque tú no estés aquí El recuerdo de ti Y el de nuestro amor No me deja dormir Siempre en mi mente estás Y el de nuestro amor No me deja dormir Y el de nuestro amor Te da la 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 En la 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 la